Mírame Todo marcha muy bien Y esa sombra de pena Que hay en tus ojos ¿Por qué? ¿Estás segura? De que no me echaste Menos muchas noches ¿En qué tú preferirías? Que sus manos fueran mías Y su piel, mi piel ¿Estás segura? De que nunca le has llamado Por mi nombre De que nunca le has mentido De que nunca te has sentido Deseándome Mírame Así que no te puede ir mejor Y que fue de tu pelo De tu precioso pelo amor Mírame Así que te hace muy, muy feliz Y esa lágrima fría Y esa lágrima fría Es algo normal De que nunca le has llamado De que nunca le has llamado Por mi nombre ¿Estás segura de que no me echas de menos muchas noches en que tú preferirías que sus manos fueran mías y su piel, mi piel? ¿Estás segura de que nunca le has llamado por mi nombre? ¿De que nunca le has mentido? ¿De que nunca te has sentido deseándome? ¿Estás segura de que no me echas de menos muchas noches en que tú preferirías que sus manos fueran mías y su piel?